Es inusual ver a una mujer manejando un trailer, pero es... ¡The Kids Master! Ahí está la amiga de Lola la trailera, ¿no? Es la Lola trailera americana. Vamos a regresar en un momento para su programa La Cápsula. No se muevan, esperemos les estén pasando bien en este bonito desfile de la calle 4, que al Dorado, para ir. Y estamos aquí, desde el Chamizal, entregando con el premio de polcajete. El señor hizo la llamada de la semana pasada, pero para confirmar, vamos a ver. El señor no puede repetir, al que andó el árbol se arrima, muena suena locovija. Ahí está, nos piden, un ganador más. Es muy fácil ganar a público que tenga para el público. Pues que miren el programa, que es muy bonito y muy agarrable, y está bien, ojalá, y todos lo hagan. Yo lo hice y gracias a Dios me estoy sacando este regalo. Bueno, pues en representación de Don Juan, el señor del Chamizal, aquí estamos entregando el polcajete. Le estamos entregando el premio, ¿ok? Muchísimas gracias. Buen provecho. Gracias. Bueno, señora, bueno, pues buen provecho y usted también puede sacar la dorsalmente. ¡Llame ya! Como ustedes en el Chamizal, está muy sabroso. Y los esperamos. Gracias. Para todos ustedes de la cápsula, ahora vamos a tener una pequeña entrevista con este histórico personaje de Las Vegas, Elvis Presley. Vamos a ver si nos puede decir hello. ¡Wow! ¡Wow! ¡Try show, try show, el señor Mr. Vegas! Elvis, saluda a la cámara. ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Es para la cápsula! ¡Es para la cápsula! ¡Hey, Ben! ¡Hey, Ben! ¡Hey, Ben! ¡Saludando a la cápsula! ¡Saludando a la cápsula! No tiene nada que ver con el desfile. Simplemente se venía a casar aquí a la ciudad de Las Vegas. ¡Oh! ¿Qué puedes decir más acerca de la novia? Se vino a casar y encontró el desfile y dijo, pues aquí me voy a formar a ver si encuentro a mi marido. Vamos a ver si nos saluda. ¡Hey! Gracias. Di hola para la cápsula. ¡Thank you! Con esta última caravana nos vamos a despedir. Soy Roberto Valencia de La Cápsula. ¿Y tú? José, esperemos les haya gustado. Este es su desfile desde la calle 4 Gel Dorado, aquí en Las Vegas. Nos vemos el próximo año aquí. El próximo año, el mismo día, La Cápsula. Lo que pasa acá, se queda en La Cápsula. Como lo prometimos, más sorpresas para todos los televidentes del programa La Cápsula. Su programa favorito. Ahora tenemos la representante del grupo, Alcon Orteño. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, encantado de conocerla. ¿Puedo dar algunas palabras para el público de La Cápsula? Claro que sí, con todo gusto. Pues nosotros aquí estamos, soy la representante del grupo Alcon Orteño, perdón. Y estamos aquí en casa de la familia Castro. De la familia Castro. Aquí vinimos a dar unas canciones aquí unas mañanitas, porque aquí hay una... Una ganadora. Una ganadora. Muy bien, estamos a gusto. Esperamos que la pasen bien y con la amenización de ustedes en este bello momento, que va a ser placentero para todos que están en casita también. En caso de que el público quiera agotarlos, ¿dónde pueden acudir? Al número de teléfono 702-541-3669. ¿Y qué clase de música tienen para el auditorio? Tenemos para todo tipo de eventos, para bautizos, bodas, 15 años, cumpleaños. Ellos tocan todo tipo de música norteña, baladas, cumbias. Ok, en estos momentos vamos con ellos, los vamos a escuchar y a apreciar la bella música que ellos nos traen. Con ustedes, el grupo Alcon Orteño. Vamos a dedicar esta canción con mucho cariño para la señora... Berta Pérez. Berta Pérez. Con mucho cariño para sus amigos. Y bien sabrosos. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarles. ¿Qué le están pasando? ¿Bien? Nosotros también. La señora está muy contenta, muy feliz. Esto es por parte, cortesía de la cápsula y de sus amigos, Grupo Alcon Orteño. Espero que las disfrute y no sé cómo la está pasando. Bien. ¿Cuál es su impresión que tiene? Pues sí me impresionaron. Porque hace 18 años mi hijo me llevó y ella también un trío. Ok, muchas felicidades y no se vayan. Seguimos con Grupo Alcon Orteño. Me ha cautivado mi vida en las pasiones. Muchas gracias a Alcon Orteño. Estamos muy contentos que ustedes estén llevando su música a los hogares de Las Vegas. Sobre todo a las mamás que les prestan mucha felicidad. ¿Sería tan amable de presentarnos a los integrantes del Grupo Alcon Orteño, por favor? Claro que sí. En el grupo de Alcon Orteño tenemos al señor Benjamín Ramírez, que toca el bajo sexo, cantante original del grupo Alcon Orteño. Al señor Odilon Hernández, que toca su acordeón, que lo toca bien fabuloso. Estamos disfrutando de la música de... Alcon Orteño. Vamos a dedicar en esta canción, esta bonita canción de las viejitas, porque dicen que las viejitas son las mejores. Una canción de viejitas con mucho cariño para la señora, que está cumpliendo años. Berta Pérez, con mucho cariño para la señora. climbando mares, voy preguntando a los cuatro vientos. A que me diga en dónde se haya mi consentida. No es posible ya soportar este sufrimiento Pero el corazón que tienes me lo guardarás a mí Somos de ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se seque y la mata Seré mi hasta que te muevas En el amardecer me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Lleva una cruz de amor Con esa cruz sin ti Que moriré de hastío Esta es una familia feliz Por cortesía de Mexicanal La Cápsula y Grupo Alcón Orteño La señora nos va a dar unas palabras Para los amigos de La Cápsula Adelante Estoy muy contenta Me gustó mucho la música Y quiero decirle en público a mi mamá Que la quiero mucho Y que el feliz cumpleaños Y que siga cumpliendo mucho Nos vemos Sigan llamando Y sean ustedes un ganador más Este fue su programa La Cápsula Los esperamos la próxima semana A la misma hora En este su canal Mexicanal La Cápsula